Y se la entregamos en esta tarde, dice más o menos así, hermano Pero si mi hermano, si usted la sabe, cántela juntamente con nosotros Se titula La Higuera y suena más o menos así Jesucristo fue a La Higuera Buscó fruto y no lo halló Y al momento la maldijo Y La Higuera se secó Si la sabe, la canta con nosotros y dice Se secó, se secó Y a La Higuera se secó Se secó, se secó Y a La Higuera 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 se secó Y representa al hombre humano Y representa al hombre humano Y con su orgullo y con su ciencia Y a La Higuera se secó Y a La Higuera se secó Aleluya hermanos, seguimos avanzando Este bonito canto hermanos Se llama ya lo tengo comprobado Se lo entregamos en esta tarde hermano Alaben Señor, denle un fuerte aplauso hermano Y seguimos con más alabanza Es el estilo potosino mi hermano Que alaba al Señor Jesucristo Ya lo tengo comprobado Y es que es lo más sagrado Lo más hermoso que puede existir Ni en la tierra ni en el mundo No hay cariño más profundo Que el Rey del Universo Se los tengo que decir Ebolizo, Jesucristo, mi Señor Tan redentor Ya no estuvo por el camino Del amor Y son los pecadores Que no entienden de razón Solo tú, Jesús Divino Nos darás la salvación Que a nadie me dice nada Sin peligro su palabra Porque saben que hoy tengo la razón Que nos veamos como hermanos Que nos veamos como hermanos Y tomados de la mano Con rubarse al paraíso Llegaremos redentor De Ebolizo, Jesucristo, mi Señor Tan redentor Ya no estuvo por el camino Del amor Muchos son los pecadores Que no entienden de razón Solo tú, Jesús Divino Nos darás la salvación Nos darás la salvación Pareciste que yo no pensaba en enamorarme Tú no estabas en mis planes Pero los planes de Dios Yo me encontraba Yo me encontraba Decepcionado del amor Pero no sé lo que pasó Estar contigo es lo mejor Y de repente apareciste en mi vida Me llenaste de alegría Le diste a mi vida Una nueva ilusión Y te encontré Y me robaste el corazón Y hoy le doy gracias a mi Dios Solo contigo quiero estar Y la verdad Contigo quiero estar al final Y si en los planes de Dios me están Ahora te quiero confesar Contigo me quiero casar Y de repente apareciste en mi vida Me llenaste de alegría Le diste a mi vida Una nueva ilusión Y te encontré Y me robaste el corazón Y hoy le doy gracias a mi Dios Estar contigo es lo mejor Y la verdad Contigo quiero estar al final Y si en los planes de Dios me están Ahora te quiero confesar Contigo me quiero casar Ok hermano vamos a ponernos de pies Les vamos a invitar a que se paren Pónganse de pies Gloria a Dios Aleluya